Esta noche, un momento único y inolvidable para nosotros, la canción se llama Oro. Oro Oro Tú me has cambiado por oro Es la vida que no se tiene nada Por un poco de libertad Oro El amarillo de oro Eres tú más de lo que yo te ofrecí Nada tú me has cambiado por oro Eres tú más de lo que yo te ofrecí